Mira cómo lucen los actores de Topacio de 1984 en la actualidad. A lo largo de los años han experimentado transformaciones notables y sus edades reflejan el paso del tiempo. Desde los primeros días de la telenovela hasta hoy, las imágenes del antes y después revelan sorprendentes evoluciones físicas y emocionales. Descubre cómo han envejecido y cómo conservan la esencia que los hizo destacar en la pantalla. No olvides dar tu like y si eres nuevo suscríbete, activa la campanita mágica y bienvenidos a Famous Top. Janet Rodríguez, nuestra querida Yolanda de Topacio. La actriz venezolana nació el 16 de mayo de 1961, lo que significa que en la actualidad tiene 62 años. ¿Sí 62? ¿Y quieren ver cómo luce ahora? Pues prepárense para un cambio sorprendente, porque el tiempo no pasa en vano. Janet nos muestra que la belleza y el talento son eternos. Así que chicos, ¿qué opinan de esta transformación? Déjenme sus comentarios abajo. ¿Recuerdan al Dr. Andrade de Topacio? Claro que sí. Hablamos de Henry Saka, el galán venezolano. Nació un 29 de julio de 1956, así que hoy en día tiene 67 años, mis panas. ¿Pueden creerlo? ¿Y quieren ver cómo luce ahora? Bueno, déjenme decirles que el tiempo no le ha quitado ese encanto. Cecilia Villarreal, nuestra querida Blanca. Esta talentosa actriz nacida en Colombia ha brillado en España y Venezuela a lo largo de su carrera. Nació el 26 de septiembre de 1948 y hoy tiene 75 años. ¿Pueden creerlo? ¿Y cómo creen que luce en la actualidad? Les aseguro que sigue deslumbrando con su encanto y talento innegable. Víctor Cámara, nuestro querido Jorge Luis. Este actor de cine y televisión es venezolano estadounidense y nació el 10 de junio de 1959. Lo que nos dice que en la actualidad tiene 64 años. 64 años y sigue siendo un galán de primera. ¿Qué les parece? El paso del tiempo no ha logrado opacar su encanto. Recordemos a Carlos Márquez, nuestro inolvidable Aurelio. Este talentoso actor venezolano nos dejó el 26 de marzo de 2016 a la edad de 89 años. Una leyenda que siempre estará en nuestros corazones. Nacido el 19 de abril de 1926, su legado perdura a través de su brillante actuación y carisma inigualable. Recordémoslo con cariño y respeto. Chony Fuentes, nuestra querida Gilda. Esta talentosa exmodelo, maestra de actuación y actriz de cine, teatro y televisión, tiene una trayectoria impresionante. Nació el 23 de marzo de 1948. Lo que nos dice que en la actualidad tiene 75 años. 75 años y sigue siendo una belleza. ¿Qué opinan? Déjenme saber en los comentarios. Amigos y amigas, un momento emotivo al recordar a Amalia Pérez Díaz, nuestra querida Domitila en Topacio. Esta talentosa actriz chilena venezolana nos dejó el 26 de diciembre de 2003 a los 80 años de edad. Pero su legado perdura. Nacida el 15 de junio de 1923, su presencia en la pantalla siempre será inolvidable. Recordémosla con cariño y respeto por su contribución a la industria del entretenimiento. Pedro Lander, nuestro querido Evelio. Este talentoso actor de televisión venezolano nació el 3 de marzo de 1954. Lo que significa que en la actualidad tiene 69 años. 69 años y sigue siendo un galán de primera. ¿Pueden creerlo? El tiempo no ha podido apagar su carisma y talento en pantalla. Grecia Colmenares, nuestra querida Topacio. Esta talentosa actriz venezolana nació el 7 de diciembre de 1962. Lo que nos dice que en la actualidad tiene 60 años. 60 años y sigue irradiando esa belleza y carisma que la hicieron famosa. ¿Pueden creerlo? El paso del tiempo no ha logrado opacar su encanto en la pantalla. So Educos, nuestra querida sorpiedad en Topacio. Esta destacada primera actriz de cine, teatro, doblaje y televisión argentina nos dejó el 11 de noviembre de 2002 a los 75 años de edad. Nacida el 6 de marzo de 1928. Su legado perdura en la industria del entretenimiento. Recordémosla con cariño y respeto por su brillante carrera y contribución a la actuación. Compartan sus recuerdos y pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!